Feliz día Noemí, feliz día mamá, porque eres y siempre serás nuestro amor eterno, siempre serás ese nuestro amor eterno, venga Venga los aplausos para Noemí, venga que se escuchen los aplausos para Noemí Feliz día Noemí, Noemí lo llona de la cruz, un abrazo hasta el cielo, venga Vicky Porque más de una canción, una linda oración para ti Noemí Noemí Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós, me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que Dios no olvida el pensamiento, Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto de tanito y tanto y tanto que me duele que no estés como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y ya estar mirándonos, amor eterno Es inolvidable Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor De amor de tantas despedidas y despenas Soledad Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Ojos que hace más Te hice la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que me vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Te hice de tanto extrañarte y de tanto extrañarte y de tanto esperarte de ese viaje El adiós Soledad Y eso es todo lo que tengo ahora Y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos Que hace más Te hice la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Amor eterno Mi eterno, eterno amor Amor eterno Mi eterno, eterno amor Venga los aplausos para doña Noemí Porque el amor de una madre es el amor más puro y verdadero que puede existir Y dichosos aquellos hijos que aún tenemos a nuestra madre con vida Dichosos que aún los hijos pueden abrazar y besar a su mamá Esto es para ti Noemí Feliz día Noemí Feliz día mamá Y si alguna vez madrecita Tú te vas por el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Venga Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que ahora ve como lucecitas Haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulvón de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de este oro mi rancho Como es tan en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de este oro mi rancho Que viva siempre Que seas eterna Madrecita querida Venga los aplausos para Noemí Adiós los aplausos para nuestra madrecita Feliz día mamá Feliz día madrecita querida Hoy en este día Te cantamos tus hijos Tus nietos Te cantamos Feliz día mamá Venga Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Que es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio el sol arriego Otoño fiel que traduce Otoño fiel que traduce La voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de este oro mi rancho Como están en pita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva de este oro mi rancho Como están en pita siquiera Feliz día mamá Y recibe un fuerte abrazo Y un saludo hasta el cielo El amor de una madre El amor más puro y verdadero Que puede existir El amor que todo lo puede Ese amor que todo lo perdona Dichosa mujer Que con amor capaz de crear vida Capaz de crear una familia Vamos a cantarle muchachos Las felicidades a nuestra mamita A nuestra mamita Vamos a cantarle Con mucho cariño Feliz día Noemí Le cantamos todo Las felicidades Venga Acompáñalo con las palmitas Dice Pam, pam, pam Y que se escuche el corito Para noemí Dice Un, dos, tres Felicidades 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 Que tengas dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte Con fervor Recibe nuestra admiración En esas ofrendas musicales Que lleve el coro De los hijos Los nietos Le cantamos a Noemí Dice Felicidades 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 Mamita Noemí Feliz día Mamá Feliz día Felicidades 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 Vividos Para ti Noemí Noemí Hoyola De la Cruz Hoy que estás en el cielo Elevando Por la vida Por la vida Por la vida Y el amor Con el último adiós Saber Felicidades Feliz día Mamá Un abrazo Hasta el cielo Un abrazo Hasta la eternidad Siempre estarás en nuestros corazones Siempre en nuestras memorias Siempre en nuestros recuerdos Adiós Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por él que muere Que para siempre se va Velen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie se enteren Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Vengan los aplausos arriba Para nuestra querida madrecita Le canto a la madre A la mujer que me dio la vida A la mujer que me lo dio todo A la mujer que se dio por mí Que dejó de ser ella Para ser para sus hijos Para sus nietos Esa canción de señor Pedrito Fernández En esta tarde para ti Nueve mil ocho horas de la cruz Venga A la mujer que me dio la vida A la mujer a la que le debo todo Venga Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Estaba dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día yo te canto Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Venga, los aplausos Para nuestra querida Noemí Arriba, los aplausos Para Noemí Y que lleguen hasta el cielo Madrecita querida Madrecita querida Feliz día, mamá Venga Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Por eso, madrecita Este día yo te canto Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor En el canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Vengan los aplausos Para nuestra querida Flaca Flaquita Noemí Lo Yola de la Cruz Te cantamos Te cantamos Por haber sido Y siempre ser Esa madre encantadora La mejor mamá del mundo Dichosos los hijos Que pueden abrazar Y besar a mamá Dichosos aquellos Que pueden acariciar Escuchar Conversar con mamá Eres y siempre serás Ese eterno amor Eres siempre Nuestro amor eterno Y este lindo bolerito Para ti con mucho cariño Que se escuchen Las palmitas Que nos acompañen Para cantarle a Noemí Dice así Véngale Mariachi Venga Acompáñanos con las palmas Eso Recordamos con alegría A nuestra querida Noemí Venga Dice Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Y sagrados son Sus terzas manos Me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes Hoy me miraban Cuando parecía Del dulce hogar Barrio querido Barrio del alma Cuida a mi madre Cuida a mi madre Que volveré Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Junitito estar Pero no puedo Soy tan lejos Solo me queda Solo llorar Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Junitito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Que se escuchen La familia Para Noemí Loyola De Ana Cruz Dice Siempre presente Mamita Noemí Mamita blanca Échele Vamos a cantarle A la flaquita Dice Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Sus tensas manos Me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes Hoy me miraban Cuando parecía Del dulce hogar Barrio querido Barrio del alma Cuida a mi madre Que volveré Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Junitito estar Pero no puedo Soy tan lejos Solo me queda Solo llorar Hoy que soy tan triste Quiero a mi madre Junitito estar Pero no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Y los de plata Sagrados son Cabellos blancos Los de mi madre Y los de plata Sagrados son Vengan los aplausos Para Noemí Y queremos invitar En este momento De manera breve A uno aquí De los familiares Tal vez uno de los hijos Uno de los nietos Para que le dedique Unas palabritas A Noemí No sé quién puede ser Quién puede ser La persona indicada Ven a echar unas palabritas A la mamita de Noemí Hoy que estamos celebrando Su día El día de mamá Será Nuestra amiga Hija Nuestra La hija Jackie Vengan los aplausos Para Jackie Por favor Jackie Todos saben El cariño El amor Hacia tu mamacita Así que escucharemos Unas lindas palabritas Tuyas En representación De toda la familia Te escuchamos todos Jackie Bueno En este momento Que es un día Muy especial Quisiéramos Que ella esté presente A nuestro lado Pero desgraciadamente Las cosas No No pueden ser ¿No? Ella fue una gran madre Nos enseñó muchas cosas ¿Qué más puedo decir? Tuvo un montón De De amor Para nosotros Siempre aconsejaba Siempre estaba Para nosotros En cualquier problema Siempre sabía Qué decir Y cómo actuar Quien se metía Con sus hijos Ella era como una leona Saltaba Contra el enemigo Protegiendo Protegiendo Como se dice A sus cachorros Mami En el cielo Sé que nos miras Y nos sigues Protegiendo Como lo hacías Cuando estaba Con nosotros Desde acá Tus hijos Que te aman Y te estreñan demasiado Un abrazo Hasta el cielo Y un beso Para decirte Que te recuerde Que te recordamos Y te seguimos Pensando Hasta Un pronto Reencuentro Gracias Así es Porque nosotros También Por ley de la vida Por ley del destino También partiremos De aquí Doña Noemí Y nos volveremos A encontrar Noemí Nos encontraremos En el cielo Y aquella vez Que nos encontremos Será para siempre Sellando ese eterno amor Con un infinito abrazo Yo te extrañaré Esta canción De Tercer Cielo Para ti Venga Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían No importantes Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así no quiso Pero yo nunca pensé Que doliera Tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque Para ti Espero verte Aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Puede esparcirse Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque para ti Espero verte aquí No te extrañaré Duermo por seguro Mamita Noemí La Yola de la Cruz ¿Cómo pagar Todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo devolver Un poquito de todo Lo que has dado? Dime ¿Cómo te pago Todo el dolor Y sufrimiento Que a veces se causé? Esa canción Con mucho cariño Con esa canción Nos despedimos Feliz día Mamita Noemí Y los Yola en el cielo Y también feliz día Aquí a las mamitas presentes Dice así Ay, ojalá que nunca se apague La luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Tú eres la culpable Que yo exista en este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay, ¿cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Antes decía Mami Ahora te digo Mamá Ay, gracias por enseñarme A andarse a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar Ay, voy a llorar Si tú te me vas Ay, ¿cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Ay, ¿cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví Dentro de ti Estos nueve meses Feliz día mamá Y que se escuchen Los aplausos Para Noemí Los Yola de la Cruz En el cielo Siempre en nuestros corazones Muchas gracias con todos Feliz día aquí a las mamitas Ya es una próxima oportunidad Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.